Señoras y señores, estamos con Pablo Masale, el campeón del torneo de Montecano en la cuarta categoría. Acá superaron en la final a Matías de la Puente 6-4-6-3. Bueno, Pablo, primero el título, desde el regreso. Primero que nada, felicidades. Contanos cómo viviste el partido. Bueno, muchas gracias. Por suerte, un poquito más de calor de estos días. Partido durísimo, Mati durísimo, es lo que pasa todo. Se defiende terrible, hoy sacó muy bien. Daris me vuelve loco. Por suerte, las pelotas divididas fueron para mi lado y bueno, me quedé con el partido. Muy bien, hay que rescatar tus oligas porque ante un rival de estilo tan poco ortodoxo pudiste encontrarle la vuelta sin ningún problema. Sí, intenté hacer punto por punto, no irme. Tuvo puntos larguísimos, hubo 20, no sé, 20, 25 minutos. Y bueno, fue para mi lado, podría haberse estado con el contrario. Muy bien, ¿a quién me ha dedicado este trofeo? A un viejo que está ahí con el F5, todos los partidos que juego, que me pregunta. Mi señora que estamos casi de nueve meses esperando un bebé. Me arrancó toda esta semana, cuatro días en la clínica, jugué muchos partidos, muchas gracias. Y a mi profe Seba que tiene mucho que ver, que haya vuelto a jugar al tenis, me dio muchas ganas. Muy bien, felicidades por el título, que sigan los éxitos y también felicidades por el nuevo miembro de la familia. Muchas gracias.